Bien, aquí en Zona Franca, desde hace ya varios meses, le ofrecimos esta historia donde Julio César Cala, un importante académico cercano al rector de la Universidad de Guanajuato, Luis Felipe Guerrero Agripino, se había envuelto en una denuncia por intento de violación, agresión sexual y física contra una becaria. Esta historia la hemos llevado, hemos dado seguimiento y se develó finalmente que la universidad, la Universidad de Guanajuato no cuenta con protocolos de género de atención a este tipo de agresiones y pues bueno, este caso finalmente provocó que se hicieran trabajos importantes en la materia, pero la falta de sanción, la inacción, el no tener respuestas en el caso, pues ya generó interés de medios nacionales y para platicar del tema y analizarlo a profundidad me acompaña Kenia Velázquez, gracias Kenia por estar conmigo. Muy buenas tardes, pues sí. Pues mira, ¿qué es lo que nos dicen estos medios nacionales ahora? Mira, pues es, ha seguido la víctima insistiendo, recordemos que la primera respuesta que dio la universidad cuando este caso se dio a conocer fue que no podía actuar porque no tenía un protocolo para actuar, que fue algo muy criticado. Ni medidas cautelares. Ni nada, y que aparte como ella ya se había ido hasta del Estado, pues suponían que no corría peligro, entonces bueno, pues ya, no actuaron. Lo dejaron ahí. Entonces, todo esto lo que provocó fue que la comunidad universitaria se moviera y se exigiera la creación de un protocolo que ya está, que ya existe. Pero siguen sin pasar nada con... Efectos prácticos. Sí, 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 con este caso, que bueno, ya tienen ahí. Nosotros hemos escuchado conversaciones de las llamadas que ella ha hecho a la universidad en las que pide ayuda y que habla de diferentes instancias y siempre la mandan de una instancia a otra. Le dan largas y no hay solución. Entonces, bueno, medios nacionales como MX, que es un medio digital... ¿Una prestigiosa revista y portal? Así es. Ellos tomaron... Esta historia fue su principal el día de antier. Y bueno, se movió muchísimo el tema a nivel nacional, la opinión de Los Ángeles también ha estado hablando de este caso y otros medios señalando a la Universidad de Guanajuato que no está actuando, que revictimiza una y otra vez a esta joven. Entonces, eso choca, esta inacción que todos vemos, choca con el discurso que hace desde el Día de la Mujer a la fecha llegan muchos boletines hablando del compromiso de la universidad por la equidad de género, por los derechos humanos y que trabajan incansablemente y bla, bla, bla. Pero para fines prácticos sigue sin pasar nada en este caso del que saben que estamos muy atentos. Que tendría que tener un parteaguas, un dote especial distinto a otros que incluso pues también empezaron a salir testimonios anónimos, muchos de ellos, sobre que esto es algo recurrente. Sí, cotidiano. La relación entre profesores y alumnas o incluso alumnos. Vamos, realmente es un asunto ya de una falta sistemática de ética que sin embargo, bueno, esto debió de haber sido un parteaguas, ¿no? Para atender este tipo de temas. Sí, y que no pasa nada, decía el otro día Verónica Cruz de Las Libres, decía en un testimonio que aquí también pasamos, que decía, bueno, tendría que haber sido ejemplar la sanción. Sí. Y entonces no pasa nada, entonces todo mundo sabe que no pasa nada, que sigue sin pasar algo en la universidad en este tema. Vamos a escuchar el audio, el primer audio, por favor, que es cuando, del Día Internacional de la Mujer, lo que dijo el rector. A ver, nuestro operador es indispensable y es fundamental, porque nosotros en la universidad tenemos como misión propiciar un ambiente fructífero en la construcción de una sociedad plural y democrática en sus diversos ámbitos. Y no puede haber una sociedad democrática si en ella no subyacen los principios elementales y la vivencia de una cultura de igualdad en todos los ámbitos y en el caso que no se ocupa de igualdad de género. En este sentido, nosotros como universidad, como institución educativa pública, tenemos un doble compromiso, al interior de nuestra casa de estudios y al exterior. Al interior, de contar no solamente con los instrumentos formales o protocolarios, sino con todas aquellas acciones que nos permitan vivenciar en el día a día una cultura de equidad e igualdad de género. Bueno, en términos prácticos, él dice que se nota en el día a día, pues no se ha notado. Así es. La demagogia, yo siento un discurso todavía muy demagógico, muy poco práctico. No nos habla finalmente de una realidad que viva la institución, sino lo que debería de pasar con la institución. Que yo creo que tendría que iniciar finalmente por esclarecer los casos que ya están denunciados y los que ya se les está dando seguimiento. Aparte es muy interesante porque en este discurso que dura 14 minutos, nunca habla de violencia, de vamos a detener la violencia. No, o sea, todo lo que es lo que una de las cosas que han exigido los grupos feministas de derechos humanos se tiene que pronunciar contra la violencia, así directamente. No, todo su discurso se centra en la equidad y en la igualdad de género. Entonces, en este discurso, bueno, pues habló de eso. Ahora han estado hablando de derechos humanos en general, que yo lo veo como un poco negar el tema de que hay una violencia contra las mujeres en la universidad. O matizarla, ¿no? Así, meterla al montón con los derechos humanos, que es lo que están haciendo, pues, les decía con los boletines y tal. Vamos a escuchar el segundo audio que fue cuando firmó el convenio de una red universitaria que va a estudiar, promover, defender los derechos humanos. Los derechos humanos no pueden ser solamente un objeto de estudio de una institución, sino que deben representar la parte sustancial en su quehacer cotidiano. Ese es el gran reto que tenemos todas las instituciones, todas las universidades. Lo que viene en la declaratoria es muy acorde a lo que nosotros estamos haciendo con el Programa Institucional de Igualdad y Género. Es muy, muy acorde. Este convenio lo firmaron, estaba presente la CNDH, estaba la Secretaría de Gobernación, o sea, por documentos no parados. Así es, no digo, declaratorias, leyes, las hay, las hay. Finalmente, hay un código de ética de la universidad que aún sin protocolos debe de actuar en este tipo de casos. Y yo creo que, Kenian, una parte fundamental es la determinación que pueda tomar la universidad depende en este momento mucho de la aplicación del protocolo que acaban de aprobar, pero también de las resoluciones que pueda tener la Procuraduría de Justicia y la Procuraduría de Derechos Humanos que no se han pronunciado todavía al respecto. Yo creo que, digo, ya casi 10 meses, creo que es un tiempo suficiente, y el hecho de que haya sido en una entidad distinta, que haya sido en Aguascalientes, en un lugar fuera del Estado, pareciera que es el argumento del que se soportan todos para decir, bueno, es que tenemos que amarrar por aquí y por acá, pero la cuestión es realmente muy delicada porque es una impunidad institucional. Sí, sí, y bueno, habiendo pues que hay una cercanía evidente entre el doctor Cala y el rector general de la Universidad de Guanajuato. Entonces, supongo que están apostándole al cansancio y al olvido, pero bueno, con estas publicaciones a nivel nacional e internacional, pues está demostrando que a la gente le interesa el tema y que se ha vuelto emblemático, ¿no? Entonces, bueno, pues no, creo que ya les toca actuar. Sí, bueno, yo creo que hay un agravante que el día de ayer nos compartías tu investigación sobre cómo terminan y cómo se atiende a las víctimas de agresión. En este caso, una agresión de género. Dentro de todo ese concentrado de casos, de números, pues pareciera que la universidad está dentro. Sí, sí, sí. Y es algo que no deja de ser lamentable cuando hablamos de la máxima casa de estudios. Así es. Está dentro de esa misma dinámica de impunidad. Sí, sí, estructural. Y hay que recordar que la víctima de este caso le mandó una carta al gobernador en el que le pedía ayuda. A ella la canalizaron al Instituto de la Mujer, pero pues es solamente la escuchan y sí te vamos a ayudar y te vamos a apoyar, pero de ahí no pasa. Entonces, también, aunque sea un organismo independiente, al gobierno del estado, pues no le ha interesado ni este ni ningún otro caso. Sí, ni ningún otro caso. Bueno, pues seguiremos pendientes. Hay que, yo creo que es ya pertinente pedir un avance, al menos, de lo que la universidad ha estado investigando, de lo que estos protocolos han estado ya arrojando como resultado. Y pues seguiremos pendientes. Kenia, muchas gracias. Sí, gracias. Hasta mañana. Sí. Vamos a unos mensajes. Regresamos con entrevistas.